El protagonista de nuestra siguiente historia es uno de los personajes más... controvertidos de la historia de España. Franco encontró una España destruida, deshecha, llena de piojos, llena de cadáveres, saqueada miserablemente por el comunismo y la masonería, y nos dejó una España maravillosa, una España arriba, una patria limpia, llena de alegría. Al fin y al cabo, este general apocado y chiquito le puso nombre a cuatro décadas de nuestra historia reciente. Nosotros, en este vídeo, no vamos a hiperventilar de ninguna manera. Me acercaré a la dictadura franquista con el desapasionamiento de un cirujano que abre en canal el siglo XX para saber qué pasó en su interior y mostrárselo a los alumnos de anatomía. De la anatomía de un régimen, la dictadura franquista. ¡Gracias! 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 etiquetar qué es el franquismo, una dictadura militar y personal que perdura más de cuatro décadas. Casi nada permanece inalterable desde su origen hasta su final, si acaso la cabeza del estado, el general Francisco Franco Bahamonde. El primer resbalón en el estudio del franquismo nos lo pegamos ante la idea de encontrarnos con un régimen mutante, camaleónico, que irá transformándose al calor de las circunstancias por puro instinto de supervivencia. Lo podemos observar como una anomalía histórica con respecto a la dirección que siguen los acontecimientos de nuestro país desde el siglo XIX. Pero no nos confundamos viéndolo como un paso atrás en lo político y en las libertades y derechos sin lugar a dudas que es un paso atrás, pero paradójicamente España experimentará una de sus mayores transformaciones sociales y económicas de toda su historia, puede que a pesar del régimen. Haciendo caso omiso de las cualidades mutantes del régimen, los historiadores no se resisten a la tentación de ponerle etiquetas. Así, para algunos, el franquismo es en esencia un régimen totalitario fascista. Otros deciden rebajar el tono y lo catalogan como un régimen autoritario. El mismo franquismo se denominaba a sí mismo como una democracia orgánica, opuesta a la felizmente superada democracia liberal. Porque si nos resulta pliagudo saber qué es el franquismo, nos es muy fácil conocer lo que no es. Es un régimen antiliberal y antimarxista, antiparlamentario, militarista, nacionalista y católico. Lo lamento, no podemos sacar una ideología bien definida, son ideas genéricas y simplonas. El franquismo nacerá para defender la unidad de la patria y la tradición católica, por supuesto. Pues claro que hay fanfarrías fascistoides en un primer franquismo, pero como veremos en su momento, no les dura mucho la fiesta a los de la mano en alto y la camisa azul. Los fascistas españoles, que los hubo, jamás lograron un movimiento de masas como en Italia o en Alemania mediante el previo encuadramiento y lavado de cerebro de esas masas. En segundo lugar, lo siento excelencia, el culto al líder se daba de bruces con la personalidad del propio dictador. Franco era un hombre austero, silencioso y de pocos amigos. Jamás sabías lo que estaba pensando. Muy astuto, pero... ¿carismático? Lo que se dice carismático no era. Daba igual, porque era el caudillo invicto, el brazo de la providencia para salvar España del caos y del comunismo. Una figura severa, pero muy paternal para muchos españoles que crecieron bajo su propaganda. Muy astuto, Franco. He dicho bien, astuto. Erigiéndose en árbitro supremo de las diferentes facciones que acercaban el cazo para que el general les repartiera poder. Conocemos a estas facciones, estos grupos de poder y presión como familias. Franco se guardaba bien de equilibrar el poder entre estas familias franquistas, de manera que ninguna de ellas pudiera hacerse con la rienda del estado, pero también manteniéndolas ilusionadas para que no se desanimaran tanto que emprendieran aventuras al margen del franquismo. El único pegamento que unía a estas familias es haber apoyado el alzamiento internacional, el golpe de estado del 18 de julio de 1936, y combatido juntas en la guerra civil. Después de la guerra, estas familias debían mantenerse unidas, aunque no se aguantaran, y tuvieran aspiraciones y proyectos antagónicos, por el miedo a que el franquismo se diluyera y entonces verse expuestos a la venganza de los vencidos. Estas familias son, uno, los militares, compañeros de armas del dictador en la guerra, con unas ideas muy rígidas sobre España. Conservadurismo, jerarquía, disciplina, autoritarismo y visión unitaria de la patria. Son la espina dorsal del franquismo y rodeaban desde el primer momento al caudillo, también militar. Se habían ganado su confianza por el esfuerzo de sangre durante la guerra. El ejército era garante del orden, tratando el país como un cuartel. La bestia negra para el ejército era el comunismo, que habían derrotado en el campo de batalla. Garantes del orden, los militares, he dicho, con la misión de impedir que las cosas se fueran de madre en cualquier momento. Políticamente son reaccionarios, inmovilistas, y se llevaban a matar con los farangistas. No pensemos en una dictadura colegiada entre generales. Aquí el que mandaba sobre todos ellos era Franco, generalísimo de los tres ejércitos. Solo confiaba en una persona desde la guerra. En su lugar teniente y alter ego, el también militar almirante Luis Carrero Blanco. 2. Los farangistas. Franco receló siempre de ellos, como militar conservador que era. Le parecían una panda de arribistas y exaltados revolucionarios. Sí, revolucionarios, siempre anhelando el momento de implantar una dictadura fascista. Obedecían al dictador, pero sabiendo que todavía había una revolución pendiente. Y entonces Franco, porque mantenía falange a su vera. Bien, durante la guerra, los de la camisa azul y brazo en alto, cumplieron con su esfuerzo de guerra. Y durante la formación del nuevo estado, por estos años, y durante la inmediata posguerra, Franco sabía bien que necesitaba falange para tratar de encuadrar a las masas a lo fascista. Necesitaba, rodeados como estaban todos de miseria y destrucción, un discurso nuevo e ilusionante. Un mito con el que enardecer a la sociedad. Sobre todo a los más jóvenes, a los que les ardía la sangre con las bravatas falangistas. ¿O qué creéis? ¿Que se podía vender un general gris y antipático a los veinteñeros hormonados? ¿Tradición, fe, pureza, castidad, mantilla y pandereta? No. La propaganda y el rato. El mito fantasioso en el nuevo estado corría a cargo de falange. De hecho, falange tenía su propio culto, que todo el régimen hizo suyo. El de su líder mártir, fusilado por la república. José Antonio Primo de Rivera, el ausente, cuyo retrato se colocaba al lado de Franco en los colegios, encima de la pizarra. Y en medio de ellos, el crucifijo. Un relato vibrante. Unas masas controladas y encuadradas en el régimen desde la más tierna infancia. Política social, nacional sindicalismo y un partido único que compartía falange desde el 37 con los tradicionalistas. Estos son los cometidos de falange en el régimen franquista. Y las razones de por qué Franco necesitaba utilizar a unos tipos que muy bien no le debían caer. El partido único resultante, por supuesto, no se llamaba partido, pues el sistema de partidos se creía superado. Por lo que tal institución recibiría el nombre de movimiento nacional, como si la misma palabra movimiento imprimiera dinamismo y dirección al propio franquismo. 3. Católicos. La guerra fue una cruzada por el alma de España, así que la iglesia bendecirá el nuevo régimen franquista. La familia católica pugnará con falange por la política social y la iglesia se hará con el monopolio de la educación. España volverá a ser católica y la iglesia velará por la moralidad y buenas costumbres del noble pueblo español que tanto se había desviado de la senda de Dios. Se promueven unos ideales nacional católicos desde la más tierna infancia, en el colegio. Franquismo e iglesia se abrazarán durante la posguerra, pero a partir de los 60 la iglesia empezará a soltar la mano del dictador hasta el punto de tener en su poder la excomunión del propio presidente del gobierno. Pero no adelantemos acontecimientos. 4. Monárquicos. A los que Franco insufló esperanza, dando a su régimen una apariencia de regencia. Vitalicia, por supuesto. Su sucesor a la jefatura del estado no tenía que seguir la línea sucesoria. La monarquía que aconteciera después de él debería ser muy diferente a la de Alfonso XIII. Y quedó siempre patente que la fuente de legitimidad la otorgaría Franco, no los derechos de dinastía alguna. Por una parte tenemos a los carlistas tradicionalistas y que deseaban jugar sus cartas tras luchar junto a Franco en la guerra. Pero Franco loco no estaba. ¿Cómo elegir en pleno siglo XX a unos idealistas nostálgicos del antiguo régimen? Nada, descartados. El dictador era conservador, pero realista. Y tenía visión de futuro tras su muerte. Debía acoger al futuro rey bajo su tutela. Y este no sería el díscolo hijo de Alfonso XIII, don Juan de Borbón. Ya ha entrado en años. Pero su hijo Juan Carlos podía ser un candidato ideal. Cuatro familias, cuatro patas, intentando arrimar el asco del estado a su sardina. Así de sencillo. ¿Seguro? Pues no. Podríamos meter en el saco de los católicos a los tecnócratas. Aquellos que teniendo un perfil técnico solo deseaban encargarse de las reformas económicas que el país necesitaba. Católicos por pertenecer al Opus Dei eran carentes de la retórica nacional católica militante. Tecnócratas, perfil bajo en lo político, grandes arquitectos en la sombra del estado y del desarrollo económico de los años 60. Para complicarlo aún más, los tecnócratas se aliaron con Carrero Blanco, militar en contra de los falangistas. Pero hasta llegar aquí nos falta un trozo de vídeo. Reboinemos que estábamos definiendo el franquismo. Francisco Franco era la punta de la pirámide del estado. Él ostentará los cargos de jefe del estado y jefe del gobierno. Él nombra y depone ministros y preside el gabinete ministerial, el verdadero órgano de poder del régimen que también decidía las iniciativas legislativas. No hay que decir que separación de poder no había. Franco era también el jefe nacional del movimiento y nombraba al secretario general del partido único. Era el generalísimo de los tres ejércitos, el general en jefe de los tres cuerpos del ejército tierra, mar y aire y nombraba a los altos cargos militares. Por si esto fuera poco, la iglesia también le ofreció privilegios tales como entrar bajo palio a la santa misa o más práctico y menos pintoresco, tenía la prerrogativa de ofrecer una terna. Tres candidatos a obispo al Vaticano. Como el nuevo régimen no era ni deseaba ser una democracia liberal, carecía de constitución. En su defecto se promulgaron a lo largo de la dictadura siete leyes fundamentales, la estructura jurídica del estado franquista. Estas son Fuero del Trabajo, 1938. Hay imagen y semejanza de la carta de laboro de la Italia fascista, regulando con intención paternalista las relaciones laborales, otorgando derechos y deberes a los trabajadores. A esta acaparación de falange del marco laboral se la denominaba nacional sindicalismo, porque el enfrentamiento entre clases sociales era cosa del pasado. Aquí estaba el nuevo orden político para armonizar el trabajo en aras de una justicia social controlada desde arriba. Ley de Cortes, 1942. Después volvemos a las Cortes. Fuero de los españoles, 1945. Carta de derechos y libertades que el régimen otorgó a los españoles derechos que podían ser suspendidos durante alguno de los estados de excepción que se dieron. Ley de Referéndum Nacional, 1945. El estado sometería a consulta entre los españoles a asuntos trascendentes del devenir de la patria. ¿Quién decidía tres asuntos? Pues quién iba a ser. El caudillo. El referéndum se convocó en dos ocasiones, en las que, por supuesto, sólo había una campaña a favor y la victoria del sí era aplastante, para sorpresa de nadie. Todos los hombres y mujeres mayores de 21 años tenían derecho a voto en estos referéndums. Ley de sucesión en la jefatura del estado, 1947. Fue sometida a referéndum. Según esta ley de sucesión, el régimen era un estado social y representativo que, de acuerdo a su tradición, se declara constituido en reino. Se instaura un consejo de regencia y un consejo del reino. Y, por cierto, se deja, bien claro, negro sobre blanco, que Franco será el jefe del estado mientras viva. Su sucesor deberá esperar unas décadas porque el dictador no iba a dimitir. Ojo, Franco no designa sucesor con esta ley. No os confundáis en esto. La designación de sucesor deberá esperar y, por ello, Franco trizará los nervios de todos los monárquicos, aspirantes y conspiradores. Ley de principios del Movimiento Nacional, 1958. Promulgada para institucionalizar el régimen. Tiene un aroma a retórica falangista descafinada, esto es, quitándole lo más fascista del discurso. Ley orgánica del estado, 1966. Reforma la estructura del estado. Entre otras cuestiones, se extinden jefatura del estado y presidencia del gobierno. Se perfila la democracia orgánica en cortes, permitiendo a las familias elegir a una parte. Los diputados no se llamarán diputados, sino procuradores. Pero ahora voy con las instituciones. Y se concretan los amplios poderes del sucesor de Franco. Hay una octava ley fundamental que, curiosamente, hace saltar el franquismo por los aires de la mano de Adolfo Suárez. Pero esa es otra historia. En cuanto a las instituciones, en el régimen franquista simplificando a muerte, tenemos a el partido único, falange española tradicionalista y las juntas de ofensiva nacional sindicalistas. Como toda dictadura que se precie, no existe pluralidad de partidos. Existe un movimiento nacional en el que vehicular la ideología del régimen. En el mismo saco, desde el 37, Franco mezcló en Fett y de la Hons a falangistas con carlistas, un engendro con ideas diametralmente opuestas. Y eso, creedme, no me creéis aún. Franco aborrecía y temía, por aquel momento, a falange. Deseaba que el partido, fundado por José Antonio Primo de Rivera, se diluyera en la nada, porque le parecían una panda de bajaderos. Dicho movimiento tenía su Consejo Nacional del Movimiento y ligados a él tenía órganos para encuadramiento de las masas. Mientras eran adoctrinados jóvenes, hacían deporte, que era muy saludable, mientras que las mujercitas aprendían labores propias de su sexo. Así vemos el Frente de Juventudes, la sección femenina, encomendada a Pilar Primo de Rivera, la hermana de José Antonio, la Delegación Nacional de Deportes, etc. Además, los falangistas recibían la misión de organizar los sindicatos verticales, no de clases, sino integrados en el régimen. Así nacerá la central nacional sindicalista. B. Las cortes franquistas, o cortes llamadas de la aplauso, porque jamás ejercerán el poder legislativo, ni mucho menos fiscalizarán al gobierno. ¿Para qué están, entonces? Hombre, propondrán leyes y debatirán las diferentes familias, pero en un ordenado contraste de pareceres. No vayan ustedes a pensar que volvemos a la riña de gatos de la república. O tal vez sí, pero no en público, que eso es de muy mal gusto. Los diputados se harán llamar procuradores, y estos serán algunos designados por el propio Franco. Otros serán procuradores natos, por ser ministros o altos cargos de otras instituciones del estado. Había procuradores de la organización sindical. Lo sabía que representaban las diputaciones provinciales. Y los últimos eran los electos. Las cortes franquistas quisieron ser la representación de lo que denominaron tres tercios. La familia, el municipio y el sindicato. C. El poder judicial. Tampoco era libre. Esto no hace falta que lo diga. Estaba formado por jueces afectos al régimen. El propio presidente del tribunal supremo era designado por Franco. Hubo jurisdicciones especiales. La militar y la eclesiástica. Y siempre hubo algún tribunal encargado de la represión política. Llámese tribunal de la represión de la masonería y del comunismo, o llámese el posterior tribunal de orden público. Bien, una característica del franquismo es su mala conciencia, debido a su pecado original. Los generales golpistas del 36 quedan deslegitimados, sobre todo ante la opinión pública internacional, al levantarse en armas contra una república democrática. Pero es que no hay peros. Esto fue así. A posteriori, ya en el poder, trataron de justificar, con un relato repetido una y otra vez a la población española, que el alzamiento era un deber moral para salvar a España del comunismo y del ateísmo. Digan lo que digan los propagandistas franquistas, el régimen sabía que era muy difícil maquillar una dictadura. Pero como no estaban dispuestos a echar marcha atrás, usaron el relato de la guerra para mantener bien prietas sus filas. Porque Franco era lo único que se anteponía entre ellos y el enemigo. Porque dentro de su mentalidad sólo había dos alternativas. Apoyar a Franco o contemplar cómo éste cae. Y después, todos ellos se sumirían en el caos. Algunos militares eran más tajantes en sus pensamientos. No habían ganado una guerra para ceder amablemente el poder a otros. Así, Franco se valdrá del miedo de propios y ajenos para perpetuarse en el poder. No creáis que el régimen esquiva el recuerdo de la guerra. No, al contrario. La mantiene como una úlcera sangrante para gestionar el pánico a regresar a las armas. Españoles, alerta. La paz no es un reposo cómodo y cobarde. La sangre de los que cayeron no consiente el olvido. España sigue en pie de guerra contra todo enemigo del interior o del exterior, perpetuamente fiel a sus caídos. Toquemos aquí un tema espinoso. Y es que, desde la transición en adelante, todo el mundo se colgaba medallas por haber luchado contra el franquismo. Sin embargo, el dictador murió en la cama, después de cuatro décadas en el poder, sin peligro de perder sus cargos. ¿Y por qué el franquismo dura tanto? Bueno, la coyuntura internacional y la astucia de Franco para mantenerse en el poder son una respuesta, pero no es suficiente. ¿Y el pueblo español? La inmensa mayoría no se buscará problemas, no se metía en política, ni a favor del régimen, ni en contra. Durante la posguerra, por miedo. Pero una vez superada esta primera etapa, millones de españoles se acomodaron en la dictadura. Sí, lo afirmo, el dictador murió en su puesto de jefe del estado, porque la sociedad española estaba políticamente desmovilizada. Para aquellos que no vivieron la guerra, que recibieron una educación nacional católica, pasada las penurias de los años 40, tenían pan, tenían fútbol. Y con la paga extra del 18 de julio, se iban de vacaciones a la playa. Para ellos, Franco era un hombre recio, pero paternal, que aparecía por la tele en Navidad. La dictadura franquista era vista por el españolito de a pie como un fenómeno meteorológico. Estaba ahí y tampoco lo podían comparar con otros sistemas. Y aunque pudieran hacerlo, no querrían. Se había creado una masa acrítica que podemos denominar franquismo sociológico. ¿Todo era un camino de rosas para la dictadura? No, claro que no. Ese avión, llamado franquismo, experimentaría severas turbulencias. Pero ninguna de ellas derribaría el régimen. Lejos de esto, el dictador le gustaba, de cada vez en cuando, darse un baño de masas en aquellas orquestadas manifestaciones de adhesión a su figura. Al ser un régimen personalista, muerto Franco, el franquismo se diluyó como un azucarillo en leche caliente. Los que deseen ver un régimen monolítico que dura 40 años, cual bloque de granito, que se vayan olvidando de esta idea. Como cada historiador tiene su propia cronología del franquismo, si consultáis más de un libro de texto, os podéis volver locos. Así que hagámoslo sencillo. El momento bisagra en el que todo cambia es año 59 con el plan de estabilización. Atrás quedó la formación del estado franquista durante la guerra civil y una larguísima y penosa posguerra. A partir de los 60, a los españoles les esperaban los años del desarrollo económico. Los últimos años de Franco, para redondear, allá por el 70, son años en los que todo se vuelve un poco más gris. La propaganda franquista hablaba de paz y de orden. Bueno, pues durante el tardofranquismo el orden se le iría un poco de las manos. Francisco Franco se hace con la jefatura del estado en la zona sublevada por pura carambola. El líder de los militares golpistas iba a ser José Sanjurjo y muere en el avión que lo traía de vuelta de su exilio en Portugal un 20 de julio de 1936. Dos meses después, en octubre, Franco será designado por sus colegas de armas como jefe del estado y generalísimo de todos los ejércitos. Como le deis el poder a este hombre no lo soltará jamás, advirtió el general Cabanellas, el de las barbas en esta foto. ¿Y qué queréis que os diga? Estaba en lo cierto. Franco presidió una junta técnica de estado en Burgos, un estado campamental. Sobre la forma definitiva del nuevo estado, Franco guardaba silencio. No le sacabas más que generalidades, sabiendo que las fuerzas que le apoyaban eran heterogéneas. Primero ganar la guerra y después ya se verá. En 1937 emite el edicto de unificación forzando a falangistas y tradicionalistas a coexistir en FED y de las HONS. El partido, el movimiento. En la guerra, Franco forja un mito de caudillo invicto. ¿Será así un gran estratega que no perdería ni una sola batalla? Bueno, lo de gran estratega lo discuten expertos en temas militares. Pero bueno, la propaganda es propaganda. Y para la propaganda franquista, desde luego, era poco menos que Napoleón Bonaparte. Para enero de 1938, Franco ya se sentía con fuerzas y con el reconocimiento internacional suficiente como para formar gobierno como Dios manda. Así que en Burgos despacha su primer Consejo de Ministros, un gobierno de concentración con representación de todas las fuerzas del 18 de julio. Por entonces, se promulga la Ley de Administración Central del Estado, queriendo armar algo más sólido que el Estado campamental. El Estado naciente debía tener un rol protector paternal. ¿Padre severo? Sí, vuelvo a repetirlo, pero asistencial, que proteja a las familias y a los trabajadores. El fuero del trabajo es del año 38, con el fin de que éstos no vuelvan a las andadas de la lucha de clases. Y, por supuesto, eso del matrimonio civil y del divorcio fuera. España era un país sano y católico, pues siempre había sido y volvería a ser la reserva espiritual de Occidente. Tampoco hay que recalcar que los estatutos de autonomía catalán y vasco quedan derogados. Y España vuelve a ser un país centralista y nacionalista. Claro, pero del nacionalismo español. Cruzando las líneas enemigas en una evasión de película, o al menos eso cuenta él, Ramón Serrano Suñer será el hombre fuerte del primer franquismo. Como era cuñado de Franco y somos adictos a los motes, pues será el cuñadísimo. De generalísimo, el cuñadísimo. Su estrella brilló de 1938 a 1942, simpatizando con las potencias fascistas que andaban arrasando a Europa. Por boca de Franco, el estado que surge de la guerra será un estado totalitario, henchido a su pecho de valores patrióticos. Retórica, retórica. Un estado totalitario armonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país, en el que dentro de la unidad nacional, el trabajo, estimado como el más ineludible de los deberes, será el único exponente de la voluntad popular. Y merced a él, podrá manifestarse el auténtico sentir del pueblo español a través de aquellos órganos naturales que, como la familia, el municipio, la asociación y la corporación harán cristalizar en realidades nuestro ideal supremo. En una palabra, la semilla de nuestro patriocismo regada con la sangre de tantas mártires hará fecunda la cosecha, de la cual las mejores espigas las hemos de depositar en el altar augusto de la patria. Aquí contemplamos una primera etapa del franquismo, una etapa azul, por la camisa azul de falange, o bien podríamos decir fascistizante, por la mimesis fascista que experimenta en un tiempo en el que los que estaban venciendo en la segunda guerra mundial eran las potencias del eje. Hay dos factores que explican el acercamiento del régimen a las potencias fascistas y, por lo tanto, la adopción de una cosmética fascista. El primero era que Alemania e Italia habían apoyado a Franco en la guerra civil, así que el franquismo se sentía en deuda de sangre. En segundo lugar, lo ya dicho, la maquinaria alemana estaba barriendo el continente europeo y hay que ocuparse al caballo ganador. El 1 de abril de 1939, cautivo y desarmado el ejército rojo, llega la paz. La paz de los vencedores, porque para los vencidos no se puede hablar de paz. Ya hemos pasado y estamos en el bravo, mirando frente a frente a las señas y bebes. Ya hemos pasado. Más de medio millón de españoles huyeron para siempre hacia el exilio. En el interior las cárceles estaban a reventar de presos en condiciones inhumanas. Se calcula que la población reclusa al finalizar 1939 era de 250.000 almas en pena. Y es difícil calcular con certeza el número de ajusticiados, porque en muchos certificados de defunción se leía que la gente moría de forma natural. Naturalmente te mueres cuando una bala atraviesa tu cabeza. Quedémonos cortos. Digamos que fueron fusilados de 1939 a 1945 unos 40.000 infelices. 40.000. Poned a 40.000 personas en fila india. A 40k. A esos los pasó el régimen por las armas en poco más de 5 años. Según fuentes oficiales se buscaba a aquellos rojos que habían tenido delitos de sangre en la guerra. Pero en realidad bastaba contener el carnet de un partido de izquierdas o que alguien que deseaba a tu mujer te delatara por delitos de pensamiento. No tenías mucha posibilidad de defensa, a menos que tuvieras buenos contactos. La ley de responsabilidades políticas de 1939 subvertía la legalidad y perseguía como delincuentes a aquellos que defendieron la república en uno de los ejemplos más flagrantes de retroactividad jurídica, persiguiendo izquierdistas envueltos en sucesos políticos desde el año 34, cuando pasó lo de Asturias. Esto jurídicamente es una barbaridad. No se puede condenar a alguien por unos hechos que sucedieron antes de dictar la ley. Otra ley represiva, esta más loca y rimbombante, es la ley de represión de la masonería y del comunismo. ¿Cómo os quedáis? ¿Qué es la masonería? Pues lo buscáis. ¿Qué por qué Franco veía masones por todas partes? Pues lo buscáis también. Y judíos, todo era judeo-masónico. La población española padeció penuria, hambre y enfermedades. La muerte se llevó a 160.000 vidas por estos motivos. La España de posguerra era una estampa dantesca entre ruinas y estrangulamiento económico. Un país silencioso en el que las persianas se echaban a plena luz del día si tenías que hablar de la guerra. Una economía de posguerra aislada en la que los falangistas quisieron ver la oportunidad de aplicar su idea en el autárquico. Como España era una gran nación, se bastaba y se sobraba para autoabastecerse. Pues no. Un país como España no puede salir de una guerra tan destructiva como la guerra civil española y tratar de reconstruir ciudades e infraestructuras sin pedirle nada a nadie. El frío, la enfermedad y el hambre. ¿El hambre? ¿Habéis tenido hambre alguna vez? Yo tampoco. Se llevó más vidas que la sed justicia del régimen y la búsqueda de rojos, comunistas, masones. Escaseaban los alimentos básicos y se implantaron las cartillas de racionamiento. Si querías más, si necesitabas más para alimentar a tu familia o lo robabas o recurrías al mercado negro, al extraperlo. Lo mismo ocurría con el carbón, para poder mantener caliente tu casa en el crudo invierno. El Estado intervino a la economía, creando el Servicio Nacional del Trigo y el Instituto Nacional de Industria, el INI, fijando precios y estableciendo medidas proteccionistas, por si el mercado español no estaba suficientemente aislado. El tejido agrario no estaba tan destruido como el industrial. Todo conflicto laboral era llevado a las magistraturas de trabajo y surgió un embrión de seguridad social. La seguridad obligatoria de vejez e invalidez. Por descontado, todo con ato de huelga era brutalmente aplastado. Las protestas debían ser más ingeniosas para eludir la represión, como por ejemplo unos paros orquestados en los tranvías de Barcelona, allá por el año 51. La CNT y la UGT en la clandestinidad habían sido prácticamente desmanteladas. La oposición obrerista tendría que pensar otras estrategias. España había salido de la sartén de la guerra el mismo año en que Europa se fue al infierno. En septiembre de 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial. ¿Y cuál era la oposición de España ante el conflicto? El régimen franquista muestra simpatías por las potencias fascistas, se adhiere al Pacto Anticom Interno y abandona la Sociedad de Naciones, un estado fascistizado, un serrano suñer cercano a Valange y admirador del Tercer Reich, ocupando la cartera de exteriores, una apisonadora alemana sobre el continente. ¿Todo apuntaba a que España entrara en la guerra al lado del eje? Sí, bueno, hay un pequeño pero una guerra civil de tres años había arrasado a España y el ejército español no era muy operativo por entonces. Así que negociaron y negociaron los fascistas con Franco, pero no sacaban gran cosa. Gracias a ti. De la reunión de Endaya, Hitler declaró que prefería que le sacaran todas muelas a volver a hablar con ese tipo. Imaginaos si Franco llegó a ser desesperante. El Führer quería compromisos y Franco fue más gallego que nunca. ¿Por qué era un visionario y salvó a España de entrar en una guerra exterminadora? No, porque le pidió demasiado a Hitler, sobre todo el protectorado francés de Marruecos. Alemania, que ya había ocupado Francia y esta estaba relativamente pacificada, temía que cediendo Marruecos a España los franceses se sublevaran. Así que la reunión de Endaya fue un fracaso. En este momento se encuentran aquí el Führer y el Caudillo. ¡Gracias! La reunión de Endaya, Hitler declaró en el que se reunió 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 en Europa. Algo más amable fue la reunión entre Franco y Mussolini en Bordiguerra, Italia, uno de los poquísimos viajes al extranjero del dictador español. Allí Franco expresa sus simpatías al avance del fascismo, pero alega que España estaba exhausta. Mussolini, que en un primer momento quiso animar a Franco para que entrara en la guerra, acabó comprendiendo que no podía ser. Para cumplir con su deuda de sangre y para quitarse de en medio a los frangistas más radicales, Franco lanzó contra la Unión Soviética la División Azul de Infantería y la Escuadrilla Azul de Aviación. Más de 180.000 voluntarios españoles se pusieron a las órdenes de Alemania de 1941 a 1944 en el Titánico e inútil esfuerzo de invadir Rusia. Pero a ver, entonces, ¿cuál era la posición oficial de España ante la Segunda Guerra Mundial? Al estallar, neutralidad. Mostrando simpatía con el eje, cambia a no beligerante. Y vuelta a la neutralidad en el 43, cuando Alemania empieza a recibir palos y la victoria nazi se alejaba del escenario. Desde 1944, el franquismo pega un giro súbito y declara la neutralidad benévola con los aliados. Con el otro bando, será el momento de pegar un volantazo y un lavado de cara al régimen. Los anglosajones se habían puesto muy nerviosos con la actitud de Franco en la contienda mundial. Pero la diplomacia franquista logró vestir el muñeco de sus intenciones lanzando la teoría de las dos guerras. El franquismo apoyaba a los fascistas, pero solo en su lucha contra el comunismo, contra la Unión Soviética. Y no lucharía contra el Reino Unido o Estados Unidos. Más le valía porque América podía cortar el grifo del petróleo a España. El caso es que en España el régimen comienza a quitar el barniz fascista de años anteriores. Esas manifestaciones franquistas, esos brazos en alto, esa simbología queda apartada. El franquismo debía sobrevivir al final de la Guerra Mundial. Se trata de una estrategia que no coló en el nuevo orden internacional. La dictadura de Franco era un régimen ilegítimo que debía caer junto al resto de potencias fascistas para dejar paso a una democracia. Francia cierra su frontera y la naciente Organización de las Naciones Unidas condena al régimen español. El año más autárquico y duro de la posguerra española fue 1945. Un estado aislado en lo comercial obligado a autoabastecerse completamente. Casi completamente. Solo con la ayuda de la Argentina peronista. Años durísimos. El estado dirige la economía a través de su burocracia. Interviene divisas y controla materias primas y fuentes de energía, además del mercado. Fuertemente regulado en su producción, distribución y consumo. Se controlan salarios y precios. Existe un fuerte entramado empresarial público. Ya hemos hablado del INI. En estos años también se crea Renfe e Iberia y se reactiva CAMSA. En el año 47 se dicta la ley de estatus quo bancario, mediante la cual se afianza un oligopolio de bancos españoles sobre la economía nacional. En lo cultural, la guerra civil había puesto fin a la edad de plata de la cultura y de la ciencia española. La política cultural del nuevo régimen se basaba en un férreo control de toda creación con censura previa. Las consignas oficiales eran difundidas por la cuarentena de periódicos afectos al movimiento, por Radio Nacional y por el nodo noticiario documental más adoctrinador que informativo que se emitiría en todos los cines desde 1942. La escuela era un lugar donde aprender las esencias patrióticas impartidas en monopolio por la iglesia, nacionalcatolicismo. Desde niño, un españolito aprendía el dogma católico y los ideales nacionalistas. El pasado oficial se remonta a una edad media en el que el papel central en la península lo tiene Castilla, que los reyes católicos unieron España, que fuimos un imperio y ya está. Porque el siglo de Ilustración se ve con malos ojos y el siglo XIX se aborrece, plagado de liberales y masones. Ah, claro, la escuela volvía a segregar por sexo. En la universidad la presencia de la mujer era anecdótica y la sociedad en su conjunto volvía a relegar a la mujer a las tareas propiamente femeninas. El ángel de hogar, esposa amantísima y madre abnegada, siempre tutelada por un varón de la familia para realizar gestiones varias, incluso para abrirse una cuenta bancaria. Por lo demás, la cultura de la posguerra que no fuera militante y patriótica se dedicaba a la evasión de las mentes de una realidad muy dura. La oposición al régimen estaba prácticamente desmantelada en el interior con la brutal represión. En el exilio los republicanos echaban la culpa unos a otros por haber perdido la guerra. Aún quedaba una esperanza en 1945 que el régimen franquista cayera como había caído el fascismo en el resto de Europa. Con las esperanzas puestas en una hipotética intervención militar aliada en España, los maquis o el maquis, combatientes republicanos que se habían refugiado en las montañas formando guerrillas, recrudecen su actividad. Pero la guerra mundial acabó y las potencias vencedoras no intervienen en España y las guerrillas combatidas por la Guardia Civil desaparecen. Dentro del régimen había inquietud por la deriva del mismo. Los militares la muestran, los monárquicos también, y Franco no suelta prenda. El hijo de Alfonso XIII, don Juan de Borbón, heredero del trono, según su línea sucesoria, desea reinar y establecer un régimen democrático como demuestra el manifiesto de la usana. De su puño y letra, Franco no piensa ceder el poder en vida y no concede legitimidad sucesoria a don Juan. Él, y nadie más que él, decidirá quién será su sucesor. Por lo pronto, trae a su vera al hijo de don Juan, Juan Carlos, nacido en Roma para ser educado en los valores del movimiento. Entramos en la década de 1950. España estaba angustiosamente aislada, salvo por la ayuda de la Argentina de Perón y la dictadura hermana de Portugal. En el 48, España quedó excluida del Plan Marshall para la reconstrucción de Europa. El régimen necesitaba urgentemente un balón de oxígeno o el país se asfixiaría, y la dictadura estallaría en mil pedazos. Y no le llega un balón, le llegarían dos. En 1953 se establece un nuevo concordato con la Santa Sede. El régimen se definía como católico, apostólico y romano, se delimitaban funciones y poderes del Estado y de la Iglesia, y las concesiones a la Iglesia fueron cuantiosas. Subvención de culto y clero, fuero eclesiástico, esto es, inmunidad jurídica, obligatoriedad de la enseñanza religiosa, etc. El franquismo, por su parte, adquiere legitimidad oficial por parte de la Iglesia Católica, un refuerzo moral impagable. Franco leyó con bastante inteligencia cuál era el nuevo contexto internacional, la Guerra Fría. Así se vendió como el centinela de Occidente, el primero en derrotar al comunismo en el campo de batalla. Además, había sido aquel que con avil prudencia resistió la oferta de Hitler y preservó la neutralidad española. El caso es que para la geostrategia estadounidense contra la Europa del Este le viene muy bien una alianza con España. Y así es como se forjó el convenio defensivo entre Estados Unidos y España, también de 1953, mediante el cual Estados Unidos instalará bases militares en Torrejón, Zaragoza, Rota y Morón. Estas dos últimas se mantienen hoy en día. A cambio, Estados Unidos ofreció una cuantiosa ayuda cifrada en 1.500 millones de dólares entre los años 53 y 63, siendo parte de la ayuda alimentaria, el queso americano que comían los niños en el cole. El concordato y el acuerdo con Estados Unidos abrieron España a Occidente. El régimen podía respirar. El martes 22 de diciembre, Eisenhower llega al Palacio del Pardo para entrevistarse con el jefe de gobierno español. Pasa inmediatamente a su presencia. En la entrevista están presentes el ministro de Asuntos Exteriores, señor Castiella, el subsecretario de Estado norteamericano, señor Murphy, los embajadores respectivos y otras personalidades. En el comunicado conjunto de las conversaciones, se dice que han constituido una nueva prueba de los amistosos lazos que unen a los pueblos español y americano y han fortalecido los vínculos de colaboración existentes entre los dos países. Franco y Eisenhower se disponen a trasladarse en helicóptero a la base de Torrejón de Ardoz. Despegan los aparatos y emprenden el vuelo. Desde el aire pueden contemplar el panorama de Madrid donde aún queda el eco vibrante del paso de Eisenhower y del recibimiento popular. A las diez y cuarto de la mañana toma tierra en la base hispano-norteamericana el helicóptero, del que descienden Franco y Eisenhower y restantes personalidades que les acompañan. Ambos jefes de Estado escuchan la ejecución de los himnos nacionales. A continuación, pasan revista a las fuerzas que le rinden honores. Eisenhower se despide de los ministros del gobierno español. El generalísimo dice al presidente «Dios os proteja para llevar a feliz término vuestra empresa». Eisenhower expresa su gratitud al jefe del Estado y a todos los elementos oficiales y desea buena suerte a todos los españoles. Asciende a la portezuela del aparato desde donde envía su saludo cordialmente expresivo. El Bain 707 despega hacia Casablanca, dejando entre los españoles el gratísimo recuerdo de la gran figura del presidente de los Estados Unidos. España conservaba vínculos con Hispanoamérica, excepto con México, que siempre había defendido a la República. La ONU había abierto la mano con el régimen, se fraguó amistad con los países árabes y no se reconoció al Estado de Israel, nacido en el 48. Nuestro país refuerza su alianza con Portugal, que no olvidemos que es aliado natural de Reino Unido. Todo parecía ir mejor en la esfera internacional, pero pesaba que el régimen era una dictadura, entre otras cosas, porque se excluiría a España de la formación de la Comunidad Económica Europea. La década de 1950 será la de la apertura del régimen, no sólo al exterior, sino a una reforma intensa en el interior. El equilibrio de fuerzas en torno al gobierno se decantará a favor de un sector técnicamente bien formado y menos interesado por la retórica política que por transformar la economía del país. Son los llamados tecnócratas, apoyados por Carrero Blanco, en su pulso contra los falangistas, quienes perderán bastante peso, ganándolo la familia católica. No solamente hay tensiones en el seno del gobierno, hay un magma de descontento entre los trabajadores al no hallar mucho horizonte, traducido en una reactivación de la conflictividad laboral. Pero eso entraba dentro de lo posible. Lo sorprendente llegaría con el conflicto en la universidad, pues a esta iban muchos hijos de gente adicta al régimen. Qué disgusto para un padre de bien tener que ir a comisaría por su hijo, que se había convertido un rojo en la universidad. Pero ¿qué habré hecho mal? Dios mío, llévalo a los mejores colegios para este resultado. En el año 56 se produce una revuelta estudiantil en contra del sindicato español universitario ligado a Falange por sus prácticas monopolísticas en la representación universitaria. Tal revuelta acaba con la desarticulación de dicho sindicato, el SEU, la dimisión del rector de la universidad central y la destitución del ministro de educación. El franquismo había perdido la universidad para siempre. Pese a los terremotos políticos, el régimen se consolidaba. España empezaba a recuperarse económicamente y a convertirse en un país semi-industrializado. Comienzan a funcionar los aeropuertos internacionales de Madrid y Barcelona, ruedan trenes modernos como el Talgo y es tiempo de abrir embalses. Bastantes embalses. Y centrales eléctricas. Y para entonces la totalidad de la infraestructura destrozada por la guerra se había reconstruido. En los 50 arranca el éxodo rural. El campo no necesitará tanta mano de obra y migrarán cerca de un millón de habitantes de núcleos agrarios a centros urbanos e industriales. Perderán población ambas Castillas, Extremadura y Andalucía, y la ganarán en aluvión Madrid, Barcelona, el País Vasco y determinadas capitales de provincia. Los datos macroeconómicos no iban mal. La renta nacional se duplica entre el 40 y el 60. No así la renta per cápita, la renta por habitante, que es un mejor indicador para saber si la riqueza se está distribuyendo bien. Siguiendo con los peros, la industrialización española se extendía de forma irregular e insuficiente, con fuertes desequilibrios territoriales. Además, la migración masiva hacia las ciudades tiene como consecuencia la construcción a toda prisa de una periferia urbana no planificada y marginal. Sí, las barriadas de Chabolas crecían como las setas en primavera. El año 56 se ha recordado, además de por el conflicto universitario, por ser el año en que Francia concede de forma unilateral la independencia a Marruecos, quedando España colgando de la brocha. Se ve obligada a ceder la zona marroquí que controlaba. Entre los años 56 y 57 sube la inflacción y con ella la temperatura del conflicto obrero. Aquello era la punta de iceberg de una crisis económica en la que España quedó al borde de la suspensión de pagos internacional. El modelo económico franquista hacía aguas. En el 57 arranca su andadura un nuevo gobierno con tecnócratas a los mandos de ministerios clave. Así se tomaron medidas políticas y económicas de calado para reorganizar tanto la estructura del Estado como la dirección de la economía española. ¿Objetivos? La grandeza de la patria, bla, bla, bla. No, hombre, no. Eficacia, eficiencia y resultados. En 1958 se intenta apaciguar las protestas laborales mediante la ley de convenios colectivos. Por entonces sindicalistas de izquierda habían conseguido introducirse en el sindicato vertical para pelear desde dentro. Es una práctica que conocemos como entrismo y dar a pie al nacimiento de comisiones obreras. La clave de bóveda de la transformación socioeconómica se llamó Plan de Estabilización de 1959. Con él arrancará una nueva estrategia destinada a liberalizar la economía española con los siguientes objetivos. Contener la inflación. Controlar el gasto público. Incentivar el comercio con el exterior. Favoreciendo las exportaciones y la inversión extranjera. Y asociarse a las principales organizaciones económicas internacionales. Para ello los tecnócratas sabían que debían paralizar en un primer momento la actividad española. Esto conllevaba congelación salarial paro y recesión. En una segunda fase se produciría superávit en la balanza de pagos reducción de la inflación y saneamiento de la economía en términos generales. Al salir España de la crisis de finales de los 50 el resultado más llamativo es la avalancha de turistas que se producirían en los años siguientes. Unos 6 millones por año. El reverso de todo el proceso es la emigración masiva a Europa y América en busca de trabajo. Un millón de españoles harán las maletas en los años 60. Cuando a partir del 61 la economía española se reactivó se logró importar tecnología y atraer inversión extranjera. Aumentaron los créditos bancarios y las empresas se crean y prosperan con facilidad. España crece en una coyuntura internacional favorable. Indicadores para la bonanza económica son el flujo de turistas, la remesa de los emigrantes que enviaban al país y la captación de capitales extranjeros. Aumenta el consumo y también la productividad. En este estado de cosas el régimen trata de racionalizar su gestión económica mediante planes de desarrollo cuatrienales arrancando en el año 64. Y para fomentar la industria en determinadas regiones se organizan polos de desarrollo Pigo, Valladolid, Burgos, Huelva, Zaragoza. El desarrollo no será homogéneo y aún hoy podéis daros una vuelta por España y ver desequilibrios entre regiones. En cuanto a energía España necesitaba cada vez más petróleo importado y cada vez se usaba menos carbón. Además es la época de apostar por la energía nuclear pero la construcción de centrales iba lenta. El franquismo contaba con un proyecto nuclear propio modestas minas de uranio y ganas de entrar en el club de potencias con la bomba. El mismo Carrero espoleaba el proyecto que ciertamente inquietaba a la CIA. Para dinamizar el desarrollo haría falta una banca modernizada. Es el propósito de la reforma bancaria del 62. La industria automovilística prosperaba y con ella la necesidad de mejores carreteras acompañadas por una red ferroviaria en condiciones por las que circularan locomotoras diésel tirando de vagones nuevos. Al aumentar el tráfico aéreo al calor del turismo se abren nuevos aeropuertos y se multiplican las líneas aéreas que operan sobre estos. Otra buena noticia los astilleros. España era el cuarto país del mundo en construcción naval. Las numerosas obras hidráulicas extinguieron el regadío y el campo antaño atrasado y de autosuficiencia comienza a mecanizarse y comercializarse. La consecuencia de la mecanización es el éxodo rural. Además, las grandes explotaciones agrarias empujarán al pequeño propietario a abandonar su parcela y marcharse a la ciudad. No se produce una reforma fiscal. Los impuestos indirectos son excesivos y están mal repartidos. Nos hallamos ante una genial paradoja. Ministros tecnócratas ligados a la asociación católica muy conservadora del Opus Dei son los artífices de un proceso de secularización de la sociedad española. La apertura de la economía al mercado internacional alumbró una nueva España que bastante poco tenía que ver con la de décadas anteriores. Los valores tradicionales quedaban empañados por el consumismo materialista, la búsqueda del placer y la permisividad porque no sólo se desarrollaba la industria y crecía en las ciudades. La prosperidad trajo consigo a las turistas suecas en bikini una publicidad hedonista, la incorporación de la mujer al mundo laboral. 2,3 millones de mujeres trabajaban en 1970. Un modo de vida urbano que eclipsa a esa España rural y cuya imagen se propaga a través de un invento de veras homogeneizador. Se llama televisión en torno a la cual se reúnen las familias en el salón. Por cierto, sin salir de una casa se se entera. ¿Os podéis imaginar los cambios que ha habido con respecto a la posguerra? Esa mesa camilla, esos braseros, esas fresqueras, armaritos donde guardar fresca la comida. Olvídense de que hubiera cuarto baño en todas las casas durante la posguerra. Y entonces llegó el desarrollo introduciendo electrodomésticos en cada habitación de la casa y facilitando la vida a las familias, abriendo las puertas de par en par a la sociedad de consumo. El coche era el premio gordo de todos los concursos televisivos. Toda familia necesitaba uno. Seat acaba de sacar el flamante 600, símbolo patrio del desarrollo. Con el coche familiar nos podríamos ir de vacaciones o de fin de semana. Las ciudades se llenaron de coches. Cuanto más coches, más bonanza económica. Ala a construir escalestric para que circulen. El coche, el tocadiscos, la nevera y el apartamiento de la playa convertía al común de los cabezas de familia en un esclavo de las letras a pagar. Porque no eres dueño de todo eso. Lo es el banco. Aquí tenemos una sociedad nueva, próspera y despreocupada a la que no puedes meter miedo con una guerra que los jóvenes no han vivido. El cine, el teatro, la literatura, toda manifestación artística experimentaba un nuevo tiempo de mayor libertad en el que introducir de forma velada e inteligente crítica social. Mientras tanto, el fútbol era el deporte rey, la forja de verdaderos héroes nacionales. Las tensiones universitarias adquirían tintes cada vez más políticos y en las fábricas los obreros se organizaban para exigir mejores condiciones laborales. Por si acaso alguien se le había olvidado que vivíamos en una dictadura, la policía se encargaba de recordarlo. La propaganda oficial preparaba la celebración de los 25 años de paz, vendiendo a propios y extraños la imagen de un régimen fuerte, estable y moderno. El régimen a rebufo se abría en lo cultural y eso se puede comprobar en la nueva ley de prensa promovida por el ministro de Información y Turismo Manuel Fraga Iribarne. Con los años 60 llegó el auge de la natalidad, el baby boom de baby boom boomers, bonanza económica y un régimen natalista. Todo el mundo a tener hijos. Como comprenderéis, esta nueva y floreciente sociedad urbana frente a la decadente sociedad rural va a entrañar un cambio profundo en la estructura de la sociedad de clases. ¿A quién va a amedrentar el antaño poderoso cacique? Ese déspota terrateniente que te daba y quitaba el sustento en las últimas décadas del siglo XIX. A nadie. La clase dominante en la década de 1960 estaba ligada a la banca, a la dirección y administración de grandes empresas, a unas 55.000 personas. Se calcula. Mientras que a la clase media pertenecían trabajadores cualificados del sector servicios, profesiones liberales y técnicas. Unos 2,8 millones de personas. Había también unos 8,5 millones de trabajadores de curritos. Y se calcula que cerca de 3 millones de pobres. El tinglado nacional sindicalista de falange empieza a mostrarse aparatoso e ineficaz frente a la liberalización del mercado de trabajo. En el año 1973 se pondrá una pieza clave en el Estado a partir de entonces. Se promulga la ley de bases de la seguridad social. Con tanto dinero que fluía por la seguridad social algún gestor le dio por meter la mano en la caja. Eso de que la corrupción es propia de nuestro tiempo es una idea de la que os podéis ir desembarazando. Las clases medias demandaban cambios en la educación de sus hijos. La educación nacional católica les olía a cirio de sacristía. Las nuevas generaciones necesitaban una nueva formación técnica y pedagógicamente avanzada. Los sucesivos ministros de educación se preocuparon por la alfabetización de toda la población y la escolarización obligatoria de los menores de 14 años. Se emprende la mayor estatalización de la educación que se ha visto en España abriendo colegios e institutos públicos por doquier. Y con el ministro Villar Palasín llegó la ley general de educación proporcionando una educación general básica la EGB desde los 6 a los 14 años. y después dos años de bachillerato unificado polivalente con una formación tanto técnica como humanística polivalente vaya. Y un año puente hacia la universidad llamado curso de orientación universitaria el BUC y el COU. Tanto en casa como en la escuela la juventud recibía en los 61 una educación más laxa más permisiva menos disciplinada para disgusto de los dinosaurios que siempre rememoran un pasado en el que la juventud era más obediente. Se crea una contracultura juvenil habrá quien se preocupe por la política y milite en la clandestinidad cada vez menos clandestina pero aquellos que pasan olímpicamente de la política viven de forma despreocupada es la juventud de los guateques de los recitales de los conciertos vaya en la que las chicas provocaban teniendo la falda cada vez más corta y los chicos provocaban teniendo el pelo cada vez más largo las modas extranjerizantes en mis tiempos estas cosas no pasaban no podían decir esto con frango no pasaba porque estábamos en los años 60 en plena dictadura franquista la universidad era un nervidero de ideas prohibidas los intelectuales izquierdas clamaban contra un régimen crepuscular las huelgas de trabajadores se multiplicaban reclamando derechos y libertades democráticas empezando por una amplia amnistía de presos políticos las cuestiones regionales los sentimientos nacionalistas en Cataluña y en el País Vasco se reavivaron la oposición catalanista convocará en el año 71 la asamblea de Cataluña en el País Vasco el PNV trataba de captar el sentir de una burguesía conservador nacionalista remontándonos a 1959 nació la organización terrorista Euskadi Ta Ascatasuna Euskadi y Libertad ETA emprendiendo la lucha armada contra el franquismo veréis es muy importante lo que voy a decir ETA era una banda terrorista que aspiraba a implantar el socialismo en una Euskadi independiente este propósito jamás se escondió así que aquellos que creyeron que ETA había nacido contra el franquismo y que iba a cesar toda actividad armada en democracia no estaban prestando mucha atención en los 60 ETA arranca su macabro contador de asesinatos 47 durante la dictadura ¿cómo reacciona el franquismo? estados de excepción y represión la oposición democrática al franquismo encuentra en 1962 el escenario idóneo para reunirse en el cuarto congreso del movimiento europeo en Múnich democristianos monárquicos liberales socialdemócratas y nacionalistas vascos y catalanes se reúnen en lo que el franquismo denunciará con rabia con tuvernio de Múnich de los partidos políticos que operan fuera y dentro en la clandestinidad por supuesto el más organizado de todos es el 100 veces maldito por el régimen partido comunista también deambulaba por las calles un abogado sevillano al que llamaban Isidoro nombre en clave del que hablaremos largo y tendido en el video de la transición la oposición se revuelve hasta ahí todo comprensible pero sin duda dolió más al régimen el comportamiento de una institución por cuyo socorro se produjo el alzamiento nacional estamos hablando de la iglesia en las parroquias de barrio los llamados curas rojos comenzaban a concreciarse con los obreretes pero es que desde el concilio Vaticano II la iglesia se empapa de un nuevo espíritu la jerarquía eclesiástica reflexiona sobre la guerra civil y pide perdón en aras de la reconciliación de todos los españoles pero esto que es la guerra fue una cruzada por Dios y por España que puñalada es esta ingratos el olfato de la santa madre iglesia pudo intuir que se avecinaban cambios y que debía estar a la altura así un vaticano posconciliar iba a nombrar arzobispo de Toledo y presidente de la conferencia episcopal a Vicente Enrique y Tarancón un hombre tan conciliador como crítico con el régimen al fin en el año 1969 Franco designa sucesor en la jefatura del estado Juan Carlos sería programado príncipe de España saltándose la tradición de ser príncipe de Asturias en el año 70 se firma el acuerdo preferencial de comercio con la comunidad económica europea dándose entre otras cosas una disminución de aranceles todo parecía ir bien en lo económico hasta que estalla la crisis del petróleo de 1973 será entonces cuando España no podrá esconder problemas estructurales que venía arrastrando déficit presupuestario problemas en la balanza comercial inflación y por encima de todo dependencia energética del exterior los árabes que usaban el petróleo como arma económica cortan el grifo y la hemos liado las autoridades franquistas decidieron subvencionar la energía para mantener precios pero eso dispara el gasto estatal pan para hoy y hambre para mañana y muchos problemas de la economía franquista los tendrían que solventar sucesivos gobiernos durante y tras la transición el orden público se le estaba yendo de las manos a la dictadura le crecían los problemas a medida que el dictador aparecía cada vez más envejecido y que hizo el franquismo o sea mira no 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 la represión policial se recrudeció y todos los revoltosos a correr delante de los grises la policía llevaba uniforme gris por eso eran los grises el tribunal de orden público y la brigada político social harían horas extras la década de los 60 se cerró con una crisis de gobierno provocado por un escándalo de corrupción ligado a los tecnócratas que los franquistas quisieron airear para debilitar a sus rivales en el gobierno es el caso Matesa Franco dio un golpe en la mesa demostrando quién mandaba en ese patio de colegio y echó a andar un gobierno monocolor aburrido franquista es entonces es entonces cuando Franco nombrará como secretario general del movimiento a Torcuato Fernández Miranda quédense con ese nombre para el siguiente vídeo por las cañerías del franquismo corría un debate político de primer orden que no se puede entender sin percibir el interés que tenían algunos políticos por transformar ciertas cosas para que todo siguiera igual me explico se labra un debate entre aperturistas e inmovilistas en el seno del régimen la piedra tirada por los aperturistas se llama asociaciones el régimen debía abrirse a la formación de asociaciones de carácter social y político dentro de los límites del movimiento lo que los aperturistas no estaban sugiriendo era legalizar partidos políticos ni mucho menos como no se previeran desde dentro los cambios pertinentes a la muerte del caudillo les barría a todos ellos la marea los inmovilistas dirían cuidado no metamos un caballo de Troya hasta la cocina mantengamos firmes como antorchas las esencias del movimiento qué asociaciones ni niño muerto así pensaban los tecnócratas así pensaba Carrero Blanco en junio de 1973 Franco cede la presidencia del gobierno a Luis Carrero Blanco Franco jefe del estado Carrero presidente del gobierno Carrero era contrario a las ideas de las asociaciones políticas ese proyecto cogería polvo en un cajón durante meses Carrero Blanco era un militar leal a Franco desde la guerra garante del continuismo franquista cuando Franco muera y una buena mañana una bomba de ETA hizo saltar por los aires el coche de Carrero este vídeo es demasiado largo ya para discutir si ETA pudo organizar en solitario tal atentado en Madrid toda teoría de la conspiración es interesante pero bastante tenemos en bachillerato con la versión oficial ¿vale? para Franco fue el golpe más duro que se le podía asestar pero es virtud del hombre político la de convertir los males en bienes no en vano reza el adagio popular que no hay mal que por bien no venga ¿pero qué dice este hombre? ciertamente es de las mentes más inquietantes de la historia de España porque no sabes nunca qué demonios piensa y en un sorprendente giro de guión un hombre gris llamado Carlos Arias Navarro es nombrado presidente del gobierno este hombre se enfrenta a la crisis económica a los problemas de orden público y a la gran pregunta que se hacen todos españoles y después de Franco ¿qué? Franco aseguraba que todo quedaba atado y bien atado pero Arias Navarro se veía ante la tesitura de dar pasos políticos con la muerte del caudillo en el horizonte primer bandazo político en su investidura ante las cortes un 12 de febrero su discurso suena aperturista pero aquel espíritu del 12 de febrero no tardó en retroceder ante las circunstancias sociales y políticas el régimen ejecuta al anarquista Salvador Puig Antich último condenado a muerte por Garrotevil la calle no conocía ninguna apertura son años de anhelos para la oposición política y la represión policial se recrudece a ello se une un caso delirante el del obispo de Bilbao Monseñor Alñoveros quien tras defender en una homilía el derecho a la libertad del pueblo vasco es detenido abriéndose una fractura entre el gobierno y la conferencia episcopal en el año 1974 la dictadura española es la única nota discordante en Europa Occidental las dictaduras portuguesa y griega habían desaparecido y dentro de poco la española haría lo propio por ello la oposición trataba de organizarse unos en torno a una junta democrática y otros en torno a una plataforma de convergencia democrática pero los inmovilistas del régimen no querían saber nada ni de apertura dentro del régimen ni de ruptura fuera de él formaban el conocido como Bunker una camarilla de reaccionarios que se erigieron como los guardianes de las esencias franquistas no querían saber nada de cambio político alguno si a estos nostálgicos le añades bandas de jóvenes de extrema derecha dispuestos a palizar rojos y quemar liberales izquierdistas el griterío como os podéis imaginar era mayúsculo la incertidumbre era monumental y con ello el estado de nervios de todo el mundo no era para menos en verano de 1974 Juan Carlos tuvo que suceder a Franco de forma interina en la jefatura del estado por estar este gravemente enfermo pero el dictador se recupera y regresa a los mandos de la nave los aperturistas logran aprobar en diciembre de este año el polémico estatuto de asociaciones pero solo una asociación conseguirá los avales suficientes unión del pueblo español presidida por un tal Adolfo Suárez ala ya os he presentado a los protagonistas del siguiente vídeo en septiembre de 1975 son ejecutados cinco terroristas pese a las peticiones de clemencia internacionales el mismo papa quiso hablar por teléfono con Franco pero el general siempre se iba a dormir temprano no había nada que discutir no había nada que hacer esos cinco presos estaban muertos las ejecuciones generan una oleada de protesta internacional hasta de rabia contra la dictadura franquista por lo que el régimen prepara la última manifestación de adhesión a la figura de Franco entre los víctores de las masas Franco toma la palabra en su última locución pública todo lo que en España en Europa se ha armado obedece a una conspiración masónica izquierdista en la clase política en contubernio en contubernio con la subversión comunista terrorista en el social que con nosotros nos ponga a ellos desempileces para volver a dejarnos a los historiadores bastante desconcertados en una atmósfera irreal y conspiranoica Franco nos dice adiós con la manita octubre de 1975 Franco hasta que se muere la incertidumbre es máxima sobre lo que pasará después del luctuoso acontecimiento es el momento idóneo pensará el rey Marrucos Hassan II para acometer una ofensiva en forma de manifestación civil sobre la frontera del Sáhara todavía en manos españolas momento pésimo para recibir presiones del reino vecino las tropas españolas recibieron la orden de no abrir fuego contra la denominada Marcha Verde y se replegaron dejando atrás un conflicto que aún dura en nuestros días el 20 de noviembre de 1975 se dio la orden de desconectar a Franco sostenido con un hilo de vida atrás quedó su dictadura personal reitero y como todo proyecto personal se desvanece con la muerte de su creador inmediatamente después se pusieron las bases de un sistema democrático para que dos años después naciera nuestra actual constitución aquel que llegó a decir solo Dios y la historia podrán juzgarme moría y su obra también los juicios de Dios son insondables pero empezad a profundizar en este periodo que aquí os presento cuál es bozo y empezad a juzgar por vosotros mismos y